La anestesia había mejorado, de hecho les había comentado que estamos haciendo 5 cirugías cada día quirúrgico. Ahora se rompió una mesa anestésica y otra vez volvemos a estar cortos. Hemos hecho 2 cirugías el miércoles, mañana anotamos 4, veremos a ver qué pasa. Pero estamos complicados, tuvimos una reunión con la dirección. Los directores dicen que ya están comparadas las mesas de anestesia, estamos esperando que lleguen y calculan más o menos 2 o 3 mesas, hasta que estén para poder usar 4 quirófanos. ¿Y a ese ritmo se había avanzado en aquellas operaciones que estaban atrasadas o no se pudo...? Sí, ya mejoramos, pasamos de operar 1 o 2 a 5 por día quirúrgico, ya habíamos mejorado. De hecho, neurocirugía, tramatología, todos estaban operando, pero ahora otra vez volvimos para atrás. ¿Esto es una cuestión técnica específicamente de una mesa de trabajo o, digamos, parte de una desgracia? Exactamente, se rompió el equipo y, bueno, es decir, habíamos extendido el horario quirúrgico, no es que teníamos nuevas mesas y estábamos a la espera que tomen la gente y las nuevas mesas, pero bueno, ahora lamentablemente se rompió, estamos otra vez con 2 quirófanos. ¿Y los números que hablábamos por entonces, Vika, de los mil y algo, eso no ha modificado nada? Aumentan, aumentan porque no estamos solucionando los temas y seguimos con la cantidad de gente que seguimos viendo y la oferta es poca. ¿Y se le dice no se le puede operar? Lo que no es de urgencia, digamos, no se opera. Exactamente, no se opera, lo estamos dilatando. La gente se enoja, pero bueno, seguimos con la misma teoría, dilatamos la cirugía, le comentamos cuál es la situación, que nosotros no podemos solucionar, es una solución a nivel ministerial. Además de la llegada de esta cuestión que es técnica como una mesa, ¿qué pasa con lo profesional, con el ser humano? Dijiste que se reunieron con el hospital. Sí, nos reunimos con el director y ya dijeron que está la gente haciendo los papeles para entrar, las técnicas de anestesia, enfermería y bueno, falta que lleguen las mesas que calculan que en dos o tres meses tendrán que ya están compradas, pero todavía no las tenemos acá en el hospital. ¿Ese periodo ya estaría ahí sí funcionando completo? Si empezamos ahí, por lo menos estaríamos con cuatro quirófonos full. Aquella vez te lo te he enojado un poco, sos del hospital público, mostrabas tu sentimiento hacia eso, ¿cambió un poco o ya estás un poco más resignado? No sé si es el término resignado. No resignado, pero había levantado la puntería, me había puesto contento porque estábamos haciendo cinco cirugías, ya estaba... Es decir, no se había solucionado el problema, pero por lo menos ampliamos la oferta y estaba contento, pero otra vez ya la semana pasada volvemos otra vez a deprimirte de que otra vez estamos en la misma situación, porque por lo menos tenía la esperanza y estaba contento porque habíamos avanzado. Medori, él no estaba de acuerdo con lo que yo decía, pero yo estaba esperanzado, pero bueno, ahora lamentablemente pasó esto y otra vez estamos como antes. La última vez que lo dijimos en la nota, emergencias, urgencias reales, eso sí... Emergencia no se deja de operar, eso está siempre en emergencia y cánceres y eso tienen la prioridad.